Seguinos en Twitter, arroba y comedios 1220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave. Este programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio y Comedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Hoy vamos a escuchar música por partida doble porque vamos a compartir la música de dos artistas. Por un lado, la música escrita y compuesta, también interpretada además por Rolando de Marco, que acaba de estrenar una cantata que se llama La Tierra sobre los Nombres, sobre la cual vamos a estar conversando también con él en la segunda mitad del programa. Así que vamos a tener no solo buena música, sino también cumpliendo con nuestra consigna de la buena compañía. Pero como si esto no fuera suficiente, vamos también a poder conversar con otro artista luego, que es Tom Ruth, que es un guitarrista, compositor, que lidera el Tom Ruth Trio, que están preparando un concierto muy especial para este fin de semana y vamos a conversar con él también sobre esto. En cuanto a la actualidad, ¿qué les puedo contar? Venimos de una semana llena de rumores, mucha incertidumbre, ¿no? Una semana en la que, más allá de que hubo algunas medidas oficiales, como el tema del dólar para el campo, donde se abrieron algunas facilidades para que el campo pueda liquidar divisas a un precio más razonable que el del dólar oficial, y de esa manera incentivar a que el campo no siga reteniendo divisas y las deposite, las liquide, eso, ¿no? Las liquide a través del mercado de cambios. Pero claro, atrás del dólar campo salieron los otros sectores también, a decir, ¿y por qué el campo sí y nosotros no? Entonces salieron a pedir el dólar PYME, el dólar VINO y otros más. Con lo cual, cada medida que toma el gobierno, en vez de aliviar la situación general, lo que hace es todavía encrespar más los ánimos de todos los sectores, porque hay unos que quedan adentro, otros que quedan afuera, el que queda afuera se queja, el que queda adentro también pasa que muchas veces considera insuficientes las medidas que se adoptan, con lo cual, bueno, hay un estrés que no se puede evitar por más que el gobierno intente hacer buena letra. También, bueno, está la inflación cotidiana, esta que estamos registrando todos y nos damos cuenta día a día, cada vez que vamos al almacén o a la verdulería, cómo los precios suben todos los días un poquito y van cambiando, ¿no? Hoy sube un producto, mañana el otro, el asunto es que nunca se quedan quietos, lo único que se queda quieto es nuestro salario, pero bueno, eso, o sea, lo sabemos, no hace falta que yo se los cuente a nadie. Piquetes, protestas, bueno, una semana muy agitada, en la cual no solo sufre la economía, sino también sufre la salud mental de los argentinos, ¿no? Que entra en zona de riesgo. Y bueno, y a propósito de esto, lo que yo quería era comentar una encuesta que me llegó, que registra un poco, bueno, qué está pasando con la salud mental de los argentinos. Es una encuesta que se llama Crisis Económica y Salud Mental, y que fue realizada por el Observatorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra querida UBA. Este estudio hizo un relevamiento de los principales centros urbanos del país, de manera virtual, claro, pero abarcando muchas ciudades y centros urbanos argentinos. Y bueno, los resultados quizás, bueno, son crudos, pero no sorprenden, me parece, ¿no? Porque, ¿qué les puedo decir? A ver, en cuanto al estado de ánimo, ¿cuáles son los estados de ánimo que están, de alguna manera, predominando sobre la salud mental de los argentinos? Bueno, según esta encuesta y lo que conversaron con los entrevistados, está la incertidumbre, en primer lugar, la sensación de desesperanza, tristeza, hartazgo y bronca. Estas son, además, las palabras que usó la gente que fue encuestada para describir su estado de ánimo actual respecto de la situación económica del país. Así que, bueno, una de las conclusiones a las que llega el informe es que el estado de ánimo de los argentinos es de un intenso malestar psicológico y que aclara también que en los jóvenes predomina el temor al futuro como un factor adicional. Además, por ejemplo, frente a preguntas puntuales, los encuestados respondieron lo siguiente. Un 74% de respuestas hubo para la pregunta ¿Cree que la crisis económica tendrá efectos negativos muy profundos y duraderos en su vida personal? 74% suscribió esa frase. Otro 72% dijo piensa que no podrá realizar los proyectos de vida personal o familiar que tenía hasta antes de la crisis. Otra porción importante, en este caso un 66%, señaló que su salud mental está mucho o algo peor que antes de la crisis económica. Y esta misma observación en el estrato de clase social muy baja, baja, es más alto todavía porque el porcentaje de esta sensación de que va a estar mucho o algo peor que antes de la crisis llega a 76%. Estos son algunos de los resultados de esta encuesta que hizo la gente de la UBA y que apuntan a lo que tiene que ver con el impacto de la crisis económica en la salud mental. Respecto de la economía del país y la economía personal, por ejemplo, un 94% consideró que la situación es muy mala y mala tanto económica, personal como del país. El 76% dijo que la situación económica va a empeorar mucho o algo y un 71% estimó que su situación económica, personal y familiar empeorará mucho o algo. Así que nada, son algunas de las cifras que están ahí dando vueltas y que en un ratito nomás vamos a seguir comentando con ustedes. Ahora nosotros vamos a ir a una tanda cortita aquí en La Llave y ya seguimos. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancocidad.com.ar y simplificá tus gestiones de manera segura. Entra al Ciudad. Vení al Banco que te banca. Comisión de Apertura. Mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestioná los 100% online desde BIP de manera rápida y segura. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco. Gobierno de todos. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos. Nueve millones 700 mil trabajadores protegidos. 80% de disminución de accidentes fatales. 14 mil vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Resistencia vive la cultura. Vuelve el tangazo. El 19, 20 y 21 de agosto no te pierdas las preliminares del Mundial de Tango. Te esperamos. Vivamos Resistencia. Bien, ahora es el momento de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que el Banco Ciudad continúa impulsando su programa de entrenamiento empresarial con el objetivo de sumar herramientas de formación que apuntan a promover una mayor competitividad de las pymes. Durante el mes de agosto se proponen nuevas actividades gratuitas con modalidad virtual que incluyen un programa ejecutivo con USEMA, con certificación universitaria, que es branding y reputación en las pymes. Una masterclass llamada Empresas de Familia, Gobierno Corporativo y Cómo lograr que funcione la mini pyme. Y una charla de impacto, disrupciones, tendencias y escenarios, una mirada al mundo pensando en las pymes. Los interesados en participar del programa se pueden inscribir en www.institutopyme.com.ar barra comunidad y o en medio empresarial. Por otro lado, les cuento que Visa y Banco Santander lanzaron la campaña Acatar 2022 sin sacrificios, mediante la cual los clientes de Santander podrán sumar chances con los consumos que realicen con las tarjetas Santander Visa, crédito y débito. El premio incluye pasajes aéreos, traslados, estadías de cuatro noches en un hotel cinco estrellas y las entradas para participar de dos partidos de la Copa Mundial. Son en total 10 paquetes para dos personas cada uno. Por cada 3.000 pesos que usen con su tarjeta Santander Visa, crédito, y por cada 4.000 con la tarjeta Santander Visa, débito, se suma una chance para participar del sorteo. También se puede referir a amigos para que abran una cuenta en Santander. Por cada referido que abra su cuenta en Santander, el cliente suma 10 chances para ganar. Ya gimió la cerradura, llanto viejo y oxidado, ya lo acompaña al candado, abrazado a las cadenas, las dos llaves, las dos vueltas, y en el cielo está la luna, en el cielo está la luna, que es nuestra amiga primera. Si no hay nadie que nos vea, solo salgamos del mármol, olvidemos los quebrantos y abracemos las estrellas, abracemos las estrellas y bailemos esta noche que nuestras almas derrochen nuestra absurda eternidad. Festejemos la hermandad de los huesos con la tierra, una ronda de fantasmas. Hagamos amigos míos que nos envidien los grillos y los santos de la iglesia invitemos a la fiesta hasta las aves nocturnas sean testigos las lochuzas los nogales y las piedras y las piedras que nos envidien los Hermanitas de la tierra, y compadres de cenizas, nos fundimos en la brisa, en los átomos del tiempo. Nuestro cuerpo es solo viento, alimento de la risa. Alimento de la risa, que ahora está ya en carcajadas. Celebremos la abundancia, de ser nada y de ser todo. La palabra es solo un modo, de inventar nuestra caricia. Una ronda de fantasmas, hagamos amigos míos, que nos envidien los brillos. Y los santos de la iglesia, invitemos a la fiesta. ¡Gracias! Bien, bien, ahí venimos de escuchar una de las canciones que integran la cantata La Tierra sobre los Nombres, escrita e interpretada por Rolando de Marco. Rolando es, como les decía, compositor, escribe también las letras de las canciones, también interpreta, toca la guitarra en este espectáculo y también canta. Y además, bueno, le pone el cuerpo como actor, porque esta cantata es una obra que, bueno, ya en un ratito nos va a contar él más detalles, pero es como una pequeña obra de teatro musical donde tres personas en el escenario desarrollan esta historia simbólica respecto de la vida de un pueblo, un pueblo imaginario, pero que bien puede ser un pueblo real de cualquier punto de la Argentina. Esta canción que escuchamos se llama Ronda final y escuchábamos la voz de Rolando cantándola. En un ratito, como les decía, vamos a conversar con él. Ahora yo quería redondear un poquito más algo que tiene que ver con esto que venían leyéndoles de las encuestas, de esa encuesta de salud mental que hizo la Facultad de Psicología de la UBA, que leímos antes. Pero bueno, también hay otras encuestas que más o menos trazan un panorama parecido, quizás menos psicológico, pero sí igualmente coincidente en algunos aspectos respecto de lo que tiene que ver con el humor social y político de la sociedad argentina. En este caso hay una encuesta del estudio de Alesio Ayrol que dice, bueno, que persiste un panorama negativo sobre la situación económica actual, que hay un 33% de los encuestados, del total de encuestados, que mantiene una expectativa positiva para el año próximo, con lo cual el resto suponemos que no lo hace así. Sin embargo, entre los que tienen expectativa positiva, los que más destacan como porcentaje son los votantes del Frente de Todos, entre quienes la proporción sube al 73% en cuanto a la expectativa positiva. Globalmente la imagen del Gobierno Nacional sigue en una meseta en torno del 25% de aprobación social, pero entre sus propios votantes esa aprobación social conserva el visto bueno de un 67%. Entre los temas que más preocupan están concentrados obviamente en la economía, y la inflación está a la cabeza. También la incertidumbre sobre cómo se va a salir de esta crisis y también la falta de propuestas para el crecimiento. Luego también se ubica la inseguridad como un factor de preocupación social, en este caso ocupando globalmente la segunda posición. también se enumera y ranquea allí la impunidad en actos de corrupción del Gobierno, la entrega de subsidios y piquetes, son otras problemáticas que preocupan a los entrevistados para esta encuesta. Con excepción de los temas vinculados con el panorama económico, en especial la inflación que inquieta a todos, también se registran diferencias entre los que son afines del Gobierno, entre la oposición y también con los sectores de izquierda. En fin, así estas encuestas van de alguna manera configurando lo que viene de alguna forma sucediendo día a día y semana a semana, es lo que venimos también nosotros comentando como un termómetro. Durante esta semana que les decía que estuvo plagada de versiones, del proyecto este de crear un super ministerio donde esté a la cabeza Sergio Massa y donde la actual Ministra de Economía, Silvina Batakis, ocupe un lugar en ese gabinete con un rango que va a quedar desdibujado. Obviamente, porque una cosa es decir como único referente económico a Washington, como viajó ella esta semana, a principios de la semana, hacer una serie de gestiones ante el FMI, ante el Gobierno de Estados Unidos y otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, para destrabar créditos y lograr financiamiento para la Argentina. Bueno, claro, estar en esa situación fuera del país y negociando algo importante para el futuro de la economía, y mientras tanto en tu país están circulando versiones que surgen desde las propias usinas del Gobierno respecto de que va a haber cambios en el gabinete, no debe ser muy alentador para poder trabajar concentrado y realmente para que se tome la palabra de quien está ahí como emisario del Gobierno argentino, se tome con seriedad y con suficiente confianza respecto de que se va a cumplir, porque si cuando ese funcionario vuelve a Buenos Aires ya deja de tener el cargo que tenía, entonces los que se sientan a negociar con ellos no deben estar tampoco en una situación muy cómoda porque no pueden comprometer nada, ni exigir, ni tampoco esperar que se apliquen medidas respecto de lo que tenga que ver con algún programa económico. En fin, así está el panorama. ¿Alguien se acordaba que la vez anterior que un ministro de Economía estaba en el exterior y que duró muy poquitos días, menos de un mes, y lo cambiaron? Fue Ricardo López Murphy, que en 2001 viajó a Chile a una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, viajó como ministro y estando allá lo convocaron de urgencia para avisarle que tenía que renunciar, que se iba, porque, bueno, de Domingo Cavallo iba a ser el ministro que lo iba a reemplazar. Sabemos todos cómo terminó esa historia. Esperemos que no se repita esta vez, que todo sea diferente. Bien, estamos aquí en La Llave y nos vamos a ir ahora a una tanda y ya después seguimos para conversar con nuestros invitados de esta semana. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Oh, Enfis, es de primera. En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venís a encontrarte. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, ya entramos en la segunda parte del programa, el momento de la llave en el cual hablamos con nuestros invitados de la semana. En este caso, como les anticipé, vamos a conversar con el músico, compositor y cantante Rolando de Marco. Hola Rolando, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Velázquez. Hola, ¿cómo estás Jorge? Bien, muy bien. Hola. Muy bien acá, compartiendo algo de la música de La Tierra de los Nombres. Esta cantata que estás a punto de estrenar en poquitos días, ¿no más? Sí, sí. Estrenamos el 6 de agosto en el Teatro Machado, ahí por Parque Centenario. Contanos un poco... Bueno, yo hice una muy breve descripción de qué consiste este espectáculo, porque está definido como una cantata teatral y tiene un formato que no es frecuente, me parece, con lo cual me gustaría que lo describas y que nos comentes. Sí, la cantata, la obra tiene algunas particularidades y es que yo la empecé a escribir antes de la pandemia, en octubre del 2020, perdón, del 19, del 2019. A partir de una anécdota que me cuenta una amiga que estaba viajando por España, junto con otro amigo cantautor cubano realizado en España hace muchos años, Julio Hernández. Y la anécdota es que ellos paran a almorzar en un pueblito cerca de... en la provincia de Burgos, el pueblo se llama Pancorbo, y luego de almorzar salen a caminar por el pueblo, un pueblo medieval muy hermoso, empiezan a hacer unas fotos y a este amigo enfoca una puerta o una ventana muy antigua de madera y ve que hay un sticker pegado en la ventana, entonces le molesta para hacer la foto y va y lo saca. Y cuando lo despega escucha una voz de atrás que le dice que estás haciendo eso lo he puesto yo. Entonces se da vuelta y ve un hombre mayor, medio amenazante, que le empieza a decir eso, eso lo puse yo, yo pongo estos todos stickers por todo el pueblo porque acá nadie hace nada, es una vergüenza, las matan y las violan y las dejan tiradas al costado de la ruta. Entonces mi amigo se sorprende, no había visto, no había leído el sticker, entonces lo lee, y lo que lee es como una especie de leyenda como si fuese nuestro ni una menos. Claro. Entonces entre él y mi amiga le piden disculpas que no habían leído, se deshacen en perdón, y que le explican que eran artistas, que estaban de gira, que no tienen disculpas, qué sé yo, entonces ahí se tranquiliza todo y se presentan, Mariana, Julio, mis amigos, y Celestino, este hombre que se llama Celestino. Entonces hay amigos que se amigan y se ofrece este hombre a hacerles recorrer el pueblo, no pueden porque tienen que estar en Madrid a cierta hora, pero les pide que si pueden alcanzar hasta su trabajo este hombre. Entonces ellos sí aceptan, se suben al auto, los empieza a guiar por un pueblo, imaginate medieval, hay calles serpenteantes, hasta que mira que los saca del pueblo y le dice, yo me bajo acá. Cuando miran es el cementerio. Entonces Mariana le pregunta todo a mí, Celestino, ¿vos de qué trabajás? Era la pregunta que no tenía que hacer, pero a su vez tenía que hacer. Y entonces Celestino dice, yo soy el sepulturero, yo las enterré. Y se va. Y medio que después me contaban, medio que a mitad de camino se da cuenta de lo que dijo, y hace un chiste como diciendo, ojalá que no tenga mucho trabajo o una cosa así, viste, como para aflojar la tensión que se había generado. Y bueno, mis amigos arrancan y en medio de la ruta, en silencio, entre 15 kilómetros más o menos, y me mandan un mensaje de audio contándome lo que había pasado. Sí. Y yo quedé muy conmovido, viste, por la historia, muy sorprendido, y con la sensación de que había una historia para contar, algo para contar ahí, viste. Claro. Entonces le cuento a un amigo esta situación, y entonces él me relata, y me recomienda la lectura de un texto de un poeta norteamericano que se llama Edgar Limaster, que escribió dos libros solamente. El primero es el importante, el segundo no pasa, es como una copia del primero, como una extensión del primero, que se llama Antología de Spoon River, que es un poemario de 300 poemas en donde cada poema es un epitafio contado en primera persona. Lo loco de ese poemario es que cuando vos ya llegás al tercer o cuarto poema entendés lo que está pasando, que es que cada historia está narrada en primera persona, y se empiezan a contradecir entre sí las historias de vida de cada uno de los personajes, de modo tal que la historia de uno se entrelaza con la de otro y con la de otro, y que uno es el hijo y el abuelo y el tío y el... Entonces, esa idea que aparecía en el texto de Máster a mí me dio la sensación de... es por acá, la sensación de... o la certeza de que lo que yo quería escribir era poca. Entonces empecé a escribir canciones tratando de que las canciones tuvieran la posibilidad de que... de contradecirse incluso, o completarse con alguna de las otras canciones. Entonces todas las canciones son eso, son epitafios contados en primera persona, cantados en primera persona, donde hay un solo personaje vivo que es este Celestino, y lo que hice fue deslocalizar la historia, no es un pueblo español, sino que es un pueblo imaginario de nuestra llanura, pradera, que transcurre en los últimos, no sé, 60, 70 años, 80 años, donde hay una fábrica que se tomó en la década de los noventas, en los fines de los noventas, donde hay, bueno, directamente ahí sí hay un femicidio, hay historias de vida de personas comunes de ese pueblo, y entonces, bueno, lo que yo empecé a pensar en un momento que era una cantata, es decir, porque la acción está en las canciones, no hay una canción escénica, pensé. Entonces lo que yo imaginé primero era, bueno, son dos cantantes y una relatora o un relator, como las cantatas barrocas, digamos, como las cantatas clásicas. Sí. Pero cuando empezamos a ensayar, Cecilia Bernasconi, que es la compañera, la otra cantante, que es extraordinaria cantante, había preparado los personajes. El primer ensayo que nos encontramos con Diego Rodríguez, que es el director, y yo le pedía a Diego que rellí también, que nos dé una mano a la hora de poner las cosas en escena. Bueno, Cecilia actuaba, y Anaí, que es la otra actriz, obviamente también. Entonces yo me quedaba sentadito y yo digo, bueno, no, no, acá la obra empieza a necesitar cierta teatralidad. Claro. Entonces en esa búsqueda escénica empezó a transformarse lo que era una cantata popular lisa y llana, con todos los agitamentos de una cantata, empezó a transformarse en algo teatral, que no es una ópera, porque no hay acción dramática o dramatúrgica entre los personajes, pero tampoco es una cantata clásica. Entonces dijimos, bueno, esto es una cantata teatral, es una cantata que de algún modo se completa en la puesta en escena, en la relación de los cuerpos en la escena. Y es como vos decís, es un objeto raro, es un objeto extraño a la hora de pensar y de encasillar, digamos. Claro. Yo que tuve la oportunidad de ver el preestreno, realmente es muy interesante el formato y bueno, y el mensaje como está expresado. Y bueno, además, bueno, muy bien también desde el punto de vista teatral y escenográfico, porque hay todo un trabajo visual también muy lindo. Sí, sí, decime. No, porque además, bueno, había resultado ganadora, el proyecto resultó ganador de la beca del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Claro, yo la obra la terminé con la beca del Fondo Nacional de las Artes, con la beca de creación. Yo postulé en un momento que la obra estaba medio a terminar y bueno, y sí, salió ganada, qué sé yo. Y con esa plata, viste que en la Argentina cuando te ganás una beca, a veces la gastás inmediatamente para terminar de hacer lo que estás haciendo o para hacer otras cosas, ¿no? Así que ese dinero lo usamos para la producción, para la escenografía, el vestuario, para el alquiler de salas, qué sé yo, esas cosas mínimas que necesita, que requiere una producción escénica. Bien, y se está, bueno, se va a presentar todos los sábados de agosto, esa es la idea. Sí, en principio va a estar todos los sábados de agosto, quizás septiembre también, vamos a ver cómo viene la cosa. Ya están las entradas en la alternativa teatral, si ponen la tierra los nombres, en la alternativa aparece la opción de comprar las entradas. La sala es muy pequeña, es una sala para 30, 35 personas, con lo cual recomendamos a los interesados y las interesadas que saquen las entradas para, porque como chiquito, con un poco de demanda se van a agotar. Claro. Y así que nada, eso se trata un poco lo que estamos preparando. El teatro se llama Machado Teatro y está justamente en la calle Antonio Machado, 617, ahí pegadito nomás al Parque Centenario. Es una casa muy cortadita, muy chiquita, que tiene tres cuadras más o menos, y queda entre la calle Hidalgo y la calle Acoite, cuando Acoite se angosta, digamos, ¿no? A una cuadra y media del Parque Centenario. Es fácil de llegar, hay muchos colectivos y, en fin, el subte está relativamente cerca, así que es sencillo, está en el centro de la capital. Bien. Entonces, recordame, además de vos participando con tu música y cantando, ¿quiénes más son los intérpretes? Sí, claro. Cecilia Bernasconi, cantante, y Anaí Alvira, como actriz, que es un personaje así misterioso en la obra. Y después contamos con la dirección de Diego Rodríguez, Diego Ernesto Rodríguez, en la puesta en escena. Y Paula Ojeda es la escenógrafa y vectorista. Malena Salaberry. Es el equipo, digamos, que se conformó para esta puesta. Lo que hay que decir también es que tanto Cecilia como yo hacemos varios personajes, porque el punto de la cantata es que nosotros prestamos la voz de algún modo para que esos muertitos hablen, para que esos seres, esos fantasmas puedan contar sus historias, ¿no? De algún modo hay algo de eso en la obra. Bien. Buenísimo. Bueno, nada, yo tuve la oportunidad de verla, como dije, y la recomiendo absolutamente. Así que hay que agendarse esto para los sábados de agosto, sábados a las 22.30, en Machado Teatro, en la calle Antonio Machado, 617. Y las entradas a través de alternativa teatral, entonces. Sí, 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 sí. Las entradas es a través de alternativa. Es una forma sencilla y práctica de resolver eso. Supongo que si llaman al teatro, por ahí se puede ver de otra forma, pero entiendo que el modo que es alternativa. Buenísimo. Bueno, Rolando, te agradezco un montón esta comunicación, te deseo mucho éxito con la obra, con esta cantata teatral. Y, bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. Muchas gracias por haber venido también al preestreno y gracias por este espacio que tienen que me dar. Un abrazo grande. Chao. Bien, ahí hablamos con Rolando De Marco, músico, compositor, cantante, sobre La Tierra de los Nombres, una cantata teatral, que están a punto de comenzar a presentar los sábados de agosto, a partir de las 22.30 en Machado Teatro, ahí cerquita del Parque Centenario. O sea, el próximo sábado 6 va a ser la primera de las funciones del mes. Así que, bien, nosotros ahora vamos a ir a una tanda cortita aquí en la llave y ya seguimos. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. Comisión de Apertura. Mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestioná los 100% online desde BIP de manera rápida y segura. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conocé estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos. 9.700.000 trabajadores protegidos. 80% de disminución de accidentes fatales. 14.000 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Resistencia vive la cultura. Vuelve el tangazo. El 19, 20 y 21 de agosto no te pierdas las preliminares del Mundial de Tango. Te esperamos. Vivamos Resistencia. Bien, bien, bien. Ya entramos en el tramo final de La Llave y vamos a conversar con un querido amigo, un gran artista, que es Tom Ruth, de quien yo les hablé antes, contándoles que están preparando para el próximo fin de semana un concierto importante con su trío, que integran con Valeria Bozio en Flauta Traversa y con Astrid Motura en Chelo. Hola, ¿cómo te va Tom? Te saluda Jorge Velázquez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos cómo va todo? ¿Preparándose para un nuevo concierto? Todo muy bien. Por suerte sí, sí estamos preparando, ensayando y armando todo para que salga hermoso. Contame un poco qué es lo que se traen entre manos, porque tengo entendido que es un concierto que tiene algunas particularidades también, que va a haber algunas sorpresas, que están trabajando duro con eso. Sí, sí, te comento, mirá, es un concierto bastante particular, porque la idea es, vamos a grabar, tanto filmar como grabar el sonido, entonces, en un espacio tan lindo como es el espacio Tucumán, de la provincia de Tucumán, vamos a aprovechar y filmar con varias cámaras y grabar en vivo, para que quede un buen producto después para distribuirlo por las redes y que puedan escucharlo desde diferentes lugares. Ajá, la idea es que después, tanto ese audio como esas imágenes queden disponibles en plataformas digitales para poder escucharlo en cualquier momento. Claro, para que lo puedan disfrutar más adelante desde diferentes lugares. ¿Una especie de disco en vivo digital? Sí, sí, no sé si va a ser exactamente un disco, más bien va a ser como videos, videos por temas, vamos a ir subiendo de a poquito, para ir mostrando de a poco lo que vamos haciendo, con edición de una gran amiga, también Julia Tiz, que es una gran artista visual. Ah, yo pensé que subían todo el paquete como el concierto completo, lo van a trabajar por temas, está bueno también. Por temas, en principio sí, después veremos, en realidad, vamos a ver cómo queda grabado e iremos viendo, supongo que primero vamos a ir subiendo de a poquito por temas, para no dar todo junto, para que sea así de a puntitos, y después seguramente subiremos todo completo. Está bien, para él manteniendo así la intriga, y lo van dando, como las series, viste, que ahora, para que la gente no se maratonee todo en un fin de semana, te las van dando de a un capítulo por semana nada más. Claro, claro, porque a lo mejor un show entero no se ve, pero a lo mejor de a temas, uno va viendo un tema, quiero escuchar este tema, quiero escuchar este otro tema, así de a poquito. Tom, vamos a recordarle a nuestros oyentes quiénes integran el trío contigo. Mira, integran la flautista Valeria Bocio, una gran flautista en flauta traversa, y en chelo, Astrid Motura, otra gran música y gran persona. Y la verdad que pudimos armar un conjunto muy hermoso de amistad, y entonces eso también en lo musical se profundiza, profundiza la música cuando hay una buena relación en el grupo. Claro, y ya vienen trabajando juntos desde hace varios años. Venimos trabajando hace bastante, en realidad el proyecto nació en 2019, justito antes de la pandemia, digamos. Y me acuerdo que justo antes de que arrancara la pandemia, el primer lugar donde nos presentamos fue justamente en tu programa de radio. Claro. Hicimos así dos temas en vivo, hay algunas cosas así por las redes. Y después como nuestras experiencias como trío, a partir de ahí, después de la pandemia fue de mucha introspección, de ampliar los arreglos y componer nuevos temas. Entonces para poder después, después de la pandemia pudimos salir, salir al mundo y poder tocar en diferentes espacios, como en Bar de Fondo, en Astatrilse, en el Centro Cultural de Cábal, que es el Castillo de Sandro. Y hablando de composiciones, ¿hay más música nueva para estrenar en este concierto del 5 de agosto? Bueno, son los mismos temas que venimos presentando últimamente, para confirmar bien el repertorio. A lo mejor vamos a tener alguna sorpresita de algún invitado, que no quiero adelantar mucho porque estamos ahí cerrándolo, pero seguramente va a venir alguna cantante invitada a cantar algún temita con nosotros. Ah, qué bueno, qué bueno. Y lo van a hacer, sí, como vos decías, en un lugar muy lindo, que es Espacio Tucumán. El Espacio Tucumán. Que es un espacio que está dentro de la Casa de Tucumán en Buenos Aires. Exactamente. Es el espacio de la provincia de Tucumán, en Buenos Aires. Es un espacio muy hermoso, como un auditorio muy hermoso. Y bueno, como te decía, que esta fecha es particularmente importante, porque vamos a grabar y filmar con varias cámaras, todo el show. Bien, esto queda ahí en la calle Suipacha 140, ahí en la zona del microcentro. Y es el viernes 5 de agosto a las 21. Es el viernes 5 de agosto a las 21 horas, exactamente. ¿Y cómo se pueden conseguir las entradas para quienes quieran asistir? Vamos a, digamos, la entrada se vende en la puerta, o si no, se puede hacer una entrada adelantada, mandando un mail a valeriabocio, a robajotmail.com, que es la que se va a encargar de manejar el tema de las entradas anticipadas. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, me alegro mucho de que sigan presentándose con tanta frecuencia y con varios shows, porque vienen con un nivel de rotación importante en muchos de los lugares interesantes donde se toca nuestra música popular. Y lo que ustedes hacen ahí, en ese punto de contacto entre lo que tiene que ver con el folclore, con la música académica, hay una mixtura ahí que lo hace muy, muy interesante. Y es lo que buscamos, justamente, en un formato acústico, buscamos que en los territorios sonoros haya un diálogo entre las rítmicas del folclore argentino, sobre todo en las rítmicas, pero mezclándolo con otros recursos estilísticos, como los recursos del jazz o de la música contemporánea, porque utilizamos también rítmicas y estilos, y también de la música académica, pero siempre apostando por una música instrumental con raíces nacionales. Claro, claro. Sí, sí, lo hacen muy bien eso. Así que, bueno, espero que les vaya muy bien el viernes 5 a las 21, ahí en Espacio Tucumán. Te mando un gran abrazo y también hacerlo extensivo también a Valeria y a Astrid. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por el espacio que nos das siempre. Y, bueno, estás más que invitados, y a todo el mundo están más que invitados, que va a ser un muy lindo show. Y, bueno, también para poner un pequeño archivo, que, digamos, si quieren pasar por cualquiera de nuestras redes para ver qué es lo que hacemos también, como Tom Ruth Trío, lo pueden ver tanto en Instagram, en YouTube, como en Facebook, en todas las redes. Y te agradezco mucho otra vez por este espacio que siempre te estás dando. Por nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Bien, ahí conversábamos con Tom Ruth, el líder del trío que lleva su nombre, que integra con la música que toca Flauta Traversa, que es Valeria Bossio, y con Astrid Motura en cello. Este trío que va a estar presentándose en Espacio Tucumán, en su hipache a 140, el viernes 5 de agosto, a las 21 horas. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ahora ya de la llave, pero vamos a hacerlo escuchando algo de música. Y en este caso elegimos un tema de Tom Ruth Trío, un tema que se llama Aire, y que es el que vamos a compartir ahora con nuestros oyentes. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana próxima. Yo le quiero agradecer al señor Javier Martínez ahí en los controles. Y bueno, nos reencontramos el viernes. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!